¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Grange Y chicos, en el día de hoy, no sé cuándo vaya a subir este video, pero bueno, que lo sepan que está pregrabado Pase lo que pase, o si viene uno más adelante, aunque posiblemente, si todo sale bien, creo que lo verán ¿Qué día estamos hoy? ¿Estamos jueves? ¿Dónde creo que estamos jueves? Pues futuramente chicos, lo verán el viernes, así que bueno, si todo sale bien, lo verán el viernes Chicos, en el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar sobre la fase 4, ¿ok? La fase 4, que en realidad no es una fase 4, sino que es fase 2, pero con diferentes acuerdos firmados ¿Ok? Sabemos muy bien que a partir de la fase 2, chicos, viene el acuerdo de la trojita ¿Qué sería la fase 3? Y luego viene otro acuerdo, que sería la fase 4, ¿ok? Vamos a leer aquí los acuerdos y cuál es la nueva metodología del juego que se va a poder poner en práctica A partir de una fase 4, chicos ¿Qué naves? ¿Qué cosillas nuevas se vienen? O cosillas así Y es que chicos, con la actualización que han metido ayer, ahora si le damos a unión Esto es global, ¿eh? Para cualquier persona Si le damos a unión, tenemos arriba a la derecha un cuartel general, ¿ok? Si le damos aquí, nos metemos a un cuartel general en el cual es donde nosotros pagamos la renta Ya saben, el sistema de pioneros Pero atento, porque hay algo, pero algo importante Y es que cuando le presionamos en la red la Grange Atento, chicos, porque sale una nueva cláusula, ¿ok? Una nueva cosilla, sabemos que estos son donde nosotros estamos Donde tenemos sistemas estelares o donde tenemos, pues, usuarios Luego, estos serían los servidores de fase 1, que son muchísimos A la cual podríamos entrar Y luego, estos serían servidores de fase 2, fase 3 e incluso fase 4, ¿ok? Y estos son los sistemas de pioneros En donde, pues, podemos alquilar y comprar casitas, pagar la renta, cosillas así Pero chicos, atento a esto, x3, x4 Chicos, muy, pero que muy atento Y dirás, ¿qué sucede? Que al parecer, no lo sé muy bien Ok, no me voy a meter y alguna persona que tenga un conocimiento O una interpretación mucho mejor Me puede decir, ¿qué es esto? x3, x4 En números romanos, eso sería 10 El número 4 y el 10, número 3 Atento, no sé lo que venga Pero lo que vamos a hacer es analizar Qué viene en la fase 4 Si le damos aquí a Crux Podemos ver que este servidor Va a pasar al acuerdo De la recolección de cristal de Trojita Que es el cual nosotros estamos, ¿ok? Este acuerdo ya lo hemos leído Ya lo hemos firmado Ya sabemos qué beneficios van a venir Y un montón de cosillas más, ¿ok? Ahora bien, hay algo importante Y es que aquí el x3 Vemos que va a firmar El acuerdo de recuperación de nodo Y el acuerdo de cooperación mutua galáctica Y esto que ya lo habíamos hablando en un video, chicos Va a ser la fase 4, ¿ok? Después del acuerdo de la Trojita Va a venir otro acuerdo Y bueno, si me da el tiempo Voy a hacerlo todo en un video Y si no, pues lo cortaré, ¿ok? Pero vamos a hablar sobre los dos acuerdos Chicos, es muy importante que se queden Porque todo está conectado Cada acuerdo tiene su lado bueno Su lado malo Y sus ventajas y desventajas, ¿ok? Esta es una nueva metodología de juego No es nada igual a Infinite Lagrange O incluso el método de la Trojita Y los criterios de calificación Pues dependen o cambian un poquillo, ¿ok? Ahora bien, chicos Vamos a hablar sobre el acuerdo de recuperación de nodo En primer lugar, chicos Sabemos que la fase 4 Va a ser muy distinta Ya no habrá Trojita ¿Ok? Ahora pues habrá estos dos acuerdos ¿Qué significa? Que tu alianza va a poder firmar uno de los dos No va a poder firmar uno Bueno, no va a poder firmar los dos Va a tener que firmar uno o el otro El acuerdo de recuperación de nodo O el acuerdo de cooperación mutua galáctica Ok, ahora bien Atento Cada uno Cada acuerdo que vayamos a firmar Es el rol que vayamos a tomar dentro del server ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber grupos, ¿ok? Va a haber equipos Va a haber bandos Los buenos, los malos O los malos, los buenos O todos buenos a la vista de nosotros O todos malos a la vista de ellos Entonces Sabemos que aquí el concepto del bin y el ma Está un poco sobrevalorado Pero chicos Va a haber dos bandos, ¿ok? Dos equipos El equipo que haya firmado el acuerdo de recuperación de nodo Y otro equipo que haya firmado el acuerdo de cooperación mutua galáctica Ahora bien Cada acuerdo tiene sus pros y sus contras Cada acuerdo tiene sus beneficios Cada acuerdo tiene sus beneficios, ¿ok? Entonces Algún acuerdo te da más Otro acuerdo te da otra cosa, ¿ok? Nunca hay desventajas Así que bueno Atentos chicos Vamos a leer Vamos a leer Porque este es el acuerdo Que va a firmar uno u otro De momento Así es como yo lo interpreto Puede ser que cambie No lo sabemos Porque aquí no nos dan muchos detalles chicos Pero yo lo interpreto Tal y como está Igual Pueden pasar el video Pueden leerlo O cosillas así Ahora sí chicos Vamos a ponernos en cuestión Vamos a leer el acuerdo de recuperación de nodo Ya lo habíamos hablado Pero vamos a hablarlo un poquillo por encima Y al final Pues si se quieren quedar Para terminar de leer Una parte especial Pues adelante Vea el nodo redescubierto Para conectarlo a la red La Grange Entramos aquí chicos Y entramos al acuerdo ¿Ok? El acuerdo Nodos desconectados Por parte de la Grange Aquí te dice un poquito El lore Yo ya esto lo he oído Pero te lo quiero simplificar Aquí te dice un poquito El lore De donde vienen los nodos Desconectados en la red La Grange Y es que Se han desconectado Ciertos servidores O ciertos nodos Por la sencilla razón En que la guerra Se postergaba muchísimo ¿Ok? Había mucho tiempo Que la guerra se daba Se daba Se daba Y no paraba ¿Ok? No había un ganador Entonces Te cuenta Que han desconectado Esos nodos De la red La Grange ¿Qué quiere decir esto? Que han desconectado El sistema estelar O el sistema En el portal ¿Ok? El portal La Grange Lo han desconectado Ahora bien Estas cosillas Pues se han permitido Pues alejados No han tenido contacto Con los otros servidores Y se ha desarrollado Una parte De una historia Completamente alterna A la que nosotros Conocemos Ahora bien ¿Cuál es nuestra misión Chicos? Pues prácticamente Volver a conectar Estos nodos Someter Entre comillas Entre comillas A todo este nodo ¿Ok? A todo esto A todo este nodo Volver a tener el control Y que puedan firmar El pacto del Alba ¿Ok? El pacto del Alba Que pues son facciones galácticas Los corsarios están fueras Ya sabemos lo típico De siempre ¿Ok? Entonces ¿Qué pasa? ¿Cuál es uno de los beneficios Que tendremos Al firmar Este acuerdo? Lo voy a contar O lo voy a hablar Pues de arriba Para abajo Y es que uno de los beneficios Que tendrá Firmar este acuerdo Es Que la persona Bueno La facción Que haya firmado Este acuerdo Podrá Volver a conseguir Tres planos De una temporada Pasará Chicos Los planos Son El Ceres El Quaguar Y La corbeta CVT800 ¿Ok? De hecho Aquí lo dicen Aquí abajito Por si lo quieren leer Ah Y el Jaeger Perdón Y el Jaeger ¿Qué quiere decir esto chicos? Que pues Esto En fase 2 El destructor Quaguar El crucero Jaeger La corbeta CV Y el Ceres Perdón El Ceres Me equivoqué El Ceres no era Pues han estado disponibles En la temporada pasada Ok Ya no están disponibles En esta temporada Que es la fase 3 Solo estaban disponibles En la fase 2 ¿Qué pasa? Que al firmar este acuerdo Tendremos la posibilidad Que durante toda la temporada Podramos volver a conseguir Tanto el Jaeger Como el Quaguar Y la CVT800 Ok Ese es uno De los pros Que nos dan Y que el otro acuerdo No lo tiene Ok Ese es uno de los pros Ok Lo tengamos así Pasamos a lo siguiente Y es la información Galáctica Nueva moda Ideal Ideológica Ok Aquí nos habla Que Pues bueno A pesar de muchos intentos Las facciones establecidas En los sistemas estelales Rechazan desarrollar Y usar las puertas La grange Junto o bajo El marco Del pacto del alba Como habíamos hablado Al entrar en sistemas estelar Los corsarios desafiarán A todos los exploradores Y tendrán que gestionar Correctamente Sus relaciones Con nuevas facciones galácticas Ahora bien ¿Qué tiene que ver esto chicos? Pues que Como hemos Envuelto O hemos conectado Este nodo A la red La grange Hemos entrado Y hemos encontrado Un panorama Completamente distinto En el que los corsarios Dominan toda la galaxia Toda la galaxia Y ahora Hay que decirles Que si quieren firmar El pacto del alba Los corsarios Obviamente Se niecan a firmar El pacto del alba Porque los quitaría del camino Y ahora Lo que hay que hacer Es recuperar las ciudades Ok Recuperar las ciudades Que vuelva la paz Entre comillas La paz Que teníamos Y poder conectar El nodo La grange Prácticamente Patear a los corsarios Para afuera Ok Y porque no querían Pues sumarse Al pacto del alba Ahora bien Esta Nueva Fase Lo que va a venir Es que ahora Los corsarios Van a ser un poquillo Más agresivos Ok Van a ser un poquillo Más agresivos Y no lo digo Por solo los N Los Los NPC Ok No lo digo solo Por los NPC Sino que también Creo que si se decía Sino que también Por las personas Que hayan firmado El otro acuerdo Ok Hay que tener mucho Pero que mucho Cuidado Nuestra tarea Si firmamos este acuerdo Es volver a conectar Los nodos perdidos De la grange Conquistado por Corsarios A la normalidad Ok Vamos con lo siguiente Chicos Y es el criterio De cal Uy perdón El criterio De calificación Se los resumo Facilito Ok El criterio De calificación Es cuántas ciudades O cuánto porcentaje Del sistema estelar Podríamos volver A la normalidad Que quiere decir esto Cuánto porcentaje De captura Tengamos Como fue En la fase 1 Ok Aquí ya no es Quien más Trojita tenga No Los criterios De calificación Ahora se van a Abasar En cuánto porcentaje Hayamos Entre comillas Salvado Ok Nada más Es quien La unión O la galaxia Si La facción O la unión Que tenga Más porcentaje De ocupación Es la ganadora Ok Luego tenemos Las cláusulas Del acuerdo Chicos Esto Lo voy a leer Créanme No es necesario Pero lo voy a leer Ok Para que lo puedan saber Para que lo puedan ver Para que haya personita Que se quiera quedar Pues está bien Si no puedes adelantar El video No hay ningún problema No hay ningún problema Es más Veré si pongo un contador Cuando pasemos Al siguiente acuerdo Y comentemos Lo mismo Ok La siguiente parte O fase Que seguro Les va a encantar Vamos a comentar Chicos Y es que dice Términos Del acuerdo De recuperación De nodos Del pacto Del ALBA Este acuerdo La emite La división De desarrollo De exploradores Antonios Antonios Si Con el objetivo De reconectar El puerto estelar Virgo A la red Este Este Virgo Puede ser cualquier servidor Solo que yo estoy En este servidor A la red La grange Los exploradores Experimentados Completarán Los objetivos De dicho acuerdo En el acuerdo Se establece Lo siguiente Artículo 1 Exploración Del sistema estelar Concede Acceso De ida Al sistema estelar Virgo Para todos los exploradores Que hayan firmado El acuerdo O sea Puedes entrar Al nuevo servidor Si ha firmado Este acuerdo Dos Todos los exploradores Signatarios Deben cumplir Con los términos Y condiciones Relacionados A la propiedad Y uso De los portales estelares Especificados En el pacto Del alba Después de que el portal Estelar Virgo Se reconecte Con la red La grange Los exploradores Podrán regresar Al sistema estelar Central Cuando termine La clasificación ¿Qué quiere decir esto chicos? Que hay que seguir normal Ok Esto es un poquillo de lore Pero El pacto del alba Es el que siempre hemos estado El de conquistar Farmear Volver a la base Nivel 1 Los planos Pues vuelvan Al nivel 0 Cosías así Todo eso es normal Y aquí te dice Que una vez Podremos Una vez terminada La misión O la temporada Podremos regresar Al sistema estelar Central Que es La ciudad de Antonios Donde pagamos Cierta renta Para tener Un lugar donde descansar Ok Artículo número 2 Requisitos para firmar Número 1 Las facciones que hayan Completado la exploración De los nuevos sistemas Son elegibles Para firmar Este acuerdo ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo Todo el mundo No tienes unión Da igual Todo el mundo Va a poder pasar Al siguiente Sistema estelar Ok Aquí no es que Algunos se quedan Otros se van No chicos Todos Todos Tengas unión O no tengas unión Vas a pasar Es una pregunta Que muchos me lo han dicho Número 2 Este acuerdo Ah y por cierto No te puedes quedar De ley Te van a mandar Para allá Ok No te puedes quedar Para nada Porque hay gente Que me dice Si me quedo Pues que yo no quiero Pasar a la fase 2 Y me quiero quedar En la fase 1 Pues no Chicos no Va pues tienes que pasar Todo el mundo pasa Todo el mundo pasa Aquí en frente La granja del que manda Bueno Vamos con lo siguiente Número 2 El acuerdo No se puede firmar De la forma simultánea Con los otros acuerdos De exploración En el sistema estelar central Ahora bien Esto es punto Importante Porque sabemos Que solo se puede firmar Un acuerdo No se puede firmar dos Por lo cual Hay bandos Hay equipos Ok Así que tenemos dos equipos Vamos a ver Cuál es el victorioso Número 3 O artículo 3 Objetos De asistencias Las facciones signatarias Con este acuerdo Se volverán elegibles Para poder comprar Los archivos tecnológicos Seleccionados por empresas Dentro de un periodo de tiempo Bla 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 ¿Qué quiere decir esto chicos? Que ya Adentro Una vez Pues pasada la fase Podremos comprar Lo que son cajitas Pues Tecnologías Cosillas así En una tienda Que está en los eventos galácticos Al lado de los criterios De calificación Ok Esto ya lo hemos mostrado En un video Donde se encuentra Pero que sepan Que también se puede comprar Estas cosillas Con los puntos del alba Número 2 Todas las facciones Signatarias De este acuerdo Volverán al sistema estelar Objetivo Con una cierta cantidad De fragatas ¿Qué quiere decir esto chicos? Que regresaremos A la nueva fase Pues como siempre Lo hemos hecho Con no sé cuántas Unas 3, 4, 5 fragatas Normalitas Ok Artículo 4 Calificación Del desarrollo Del sistema estelar El criterio Ok El criterio principal De la calificación Del desarrollo Es Si la facción Toma el control De las zonas Afiliadas Al poder estelar Central Al final de la calificación Los miembros De la unión Recibieran los puntos De calificación Correspondientes Según las zonas Afiliadas Con las que se haya Controlado ¿Qué quiere decir esto? Que hay que recuperar El mando Ok Prácticamente Robarle la ciudad A los corsarios Y eso cuenta Como punto Para la calificación Por la toma De control De las zonas Afiliadas Ok ¿Qué quiere decir esto? Más porcentaje De ocupación Entre comillas Número 2 chicos Otro criterio de la calificación Es la extensión De control Sobre las ciudades Especiales Del sistema estelar Al final de la calificación Las facciones Que alcancen Cierta ocupación En el sistema estelar Pueden recibir Los puntos De calificación Correspondientes Esto corroborado Que les acabo de decir Y es que Cuando tengamos Una cierta ocupación Mayoritaria Dentro del contador Tendremos Más puntos Del ALBA Ok El signatario Está conforme Con el acuerdo Y confirma Lo siguiente Explorar Blablabla Firmado por tal Tal Por la División de desarrollo Los exploradores De Antonius Y obviamente No podemos firmar Porque aún no Vamos a pasar A esa fase Ok chicos Esto es Todos los términos Y el acuerdo Todo el contrato En sí Y bueno Está muy bien Ok Los beneficios Que nos dan Pues es que Podremos tener Podemos volver a tener Estos planos Si no lo has conseguido Los puedes volver a conseguir Así que Muy atentos La CVT800 Es muy fuerte Muy fuerte Y está Muy pero que muy fuerte Así que Muy atentos Para las personas Que aún no la tengan Como yo Pero bueno chicos Vamos a pasar Ahorita sí que sí Se me está haciendo Un poco muy tarde De tiempo Pero discúlpenme Discúlpenme chicos Vamos a continuar Quiero hacerlo todo de una Porque ya cortarlo aquí No me gusta Vamos a hablar ahora sí chicos Sobre el acuerdo De cooperación mutua Galáctica Ok Este es el segundo acuerdo La segunda parte Del equipo En el cual pues sabemos Y ya hemos hablado Por si acaso Si eres nuevo Bueno no es si eres nuevo Sino que ya te has saltado De esta parte Quiero decirte Que se vio en el acuerdo anterior En una parte Que habíamos firmado Que decía Que solo se podía firmar Un acuerdo No se podía firmar los dos Ok Tal y como estaba En el acuerdo Así que hay que elegir un bando Hay que elegir un equipo Y vamos a hablar ahora sí Sobre el acuerdo De cooperación mutua Galáctica Ayuda a las facciones galácticas A mantener el portal estelar A salvo Ok Esto Atento Porque puede ser Muy pero que muy Interesante Y quizá Les guste Mucho más Este acuerdo Ok Yo creo que mucha gente Y luego voy a comentar Al final Que me parece Este nuevo sistema De implementación Ok Quiero dar mi opinión Porque me parece muy mal Lo que han hecho O lo que van a hacer Ok Pero bueno Lo hablemos al final Vamos a hablar sobre El acuerdo de cooperación Mutua galáctica Entramos Ok Madre mía La voz ya no me da Chicos Vamos para allá Portal estelar central Independiente Y libre No les voy a leer esto Porque ya lo leí yo Y se los voy a resumir Lo que pasa es que ahora Vemos el lado de los corsarios Ok Ahora somos los corsarios Estamos siendo los corsarios Tenemos toda la ocupación Y vemos que viene gente Que nos quiere quitar Nuestras ciudades Nos quiere patear Nos quiere votar Quiere quitarnos Todo lo que tenemos En nuestras vidas Y obviamente Pues no los vamos a dejar No los vamos a dejar Vamos a romperles el cuello Para que se vayan Y que el portal estelar Siga a salvo O sea Cerrado Que no pueden entrar Y sigamos siendo Pues los únicos reyes Con toda la ocupación Del sistema estelar central Ok Ahora bien Vamos a pasar a lo siguiente Que son los suministros Acordados Atentos porque ya de primeras Podemos ver algo Muy pero que muy importante Y que les va a gustar Un montón Atentos chicos Porque el apoyo mutuo Es que después De firmar el acuerdo De cooperación mutua Las facciones firmantes Tendrán autorización temporal Para usar los planos Diseños de bases Y diseños de naves Todas las facciones Signatarias Del acuerdo De la cooperación mutua Se unirán Para proteger El portal estelar Chicos Esto es una locura Y es que a mi Me gusta esto un montón Atentos chicos Porque se viene Lo chetado de todo Y es que al firmar Este acuerdo Vamos a tener Un montón de beneficios Como lo son Número 2 Un nuevo Diseño de base Ok Ya la base Se va a ver roja Por dentro Y así se verá Por fuera Para pues Decir O manifestar Que estamos O firmamos El acuerdo De ayuda mutua Ok La ayuda De los corsarios Así se verá Nuestra base Una vez firmemos Este acuerdo Un tono de regizo Un tono de maldad Un tono de corsario Muy bien Ok Luego Aparte de esto También tendremos Camuflajes O blueprints Que le podremos Otorgar A una nave Como estamos viendo La fragata 300 Podemos ponerle Este tono rojizo Con negro Que le da Un toque De seredad Y destrucción Espectacular Y por si fuera poco Vemos Aquí Como se verán Las flotas Andando Incluso tiene Battlecrosers Así que Atentos chicos Porque está De locos Esto está De locos Como se va A poder ver Y dirás Aquí acaba la cosa Claro que no Porque aparte De poder firmar esto Y poder tener esto Podríamos obtener Uno Dos Y hasta Tres Planos Nuevos Chicos Totalmente Gratis Y temporales Obviamente La temporabilidad Va a ser Hasta que termine El sistema estelar central Ok Una vez que termine El sistema estelar central Y pasemos a fase 5 Se nos quitará Todo esto Pero atento Porque tendremos El presidente Bueno El persistente El Battlecruiser De lanza Misiles Perdón Disculpen De lanza Misiles Es que la voz No me da Luego tenemos El chocador Transportador De cosmoplanos De alta Velocidad Y también tendremos El Boreas Fracata De destructor Bueno perdón Destructor De misiles De alta Velocidad Ok Tenemos un destructor Un cruiser Y un Battlecruiser Ahora bien chicos Podremos ver estadística Claro que si Y hablaremos de esta En un próximo video Así que muy atentos Ok Todo esto lo tendremos Gratis Y temporal Y esto Atento Porque se lo puede comprar Creo que el Battlecruiser No Pero se puede comprar Esta y esta nave En una tienda Pues con suministros Normales Como son Metal Cristal Y monedas UE Así que muy atento A todos los que nos dan Si firmamos este acuerdo Está de locos Pero bueno Vamos con los criterios De calificación Chicos Esto Ok Esto que viene a ser Como se gana Pues prácticamente Pues la misma forma Ok chicos La misma forma Y es poder Conquistar el porcentaje Tener más ocupación La misma Como si fuera La fase 1 Ok Más ocupación Pues tendríamos Muchas Pero que muchas Más puntos del alba Para nuestra casita Ahora bien chicos Esto Es algo Que yo no comprendo Muy bien No sé Si vamos a pelear Contra una alianza Que haya firmado El acuerdo De corsarios Y otra alianza Que haya firmado También el acuerdo De corsarios Ok No sé Si vaya a ser así No sé si Si hay dos alianzas Que se odian Pero firmaron El acuerdo De los corsarios No se van a poder Atacar Yo creo que No va a ser así Creo que va a ser Normalmente Pero con la misma Ayuda corsaria Ok Yo creo que va a ser así Ahora bien Hay que ver si los corsarios No nos atacan O nos van a atacar Pero de que hay que Conquistar ciudades De ley Hay que conquistar ciudades Chicos Así que muy atento Aunque aquí hay un pequeño De error En el cual si somos O ayudamos A los corsarios Porque le quitamos nosotros Las ciudades A los corsarios Pero bueno El punto es ese chico El punto es ese chicos Y nada más Vamos a hablar sobre La cláusula Del acuerdo Y bueno Pues lo mismo que antes chicos Ok Vamos por allá chicos Terminemos esto rápido Términos del acuerdo De la cooperación mutua Este acuerdo Lo que emite la facción Afiliada Al portal estelar Del objetivo Es asegurarla Independencia Y operación Segura del portal Estelar Virgo Y estamos aquí Para divulgar Este acuerdo A nuevos exploradores Con el sistema Estelar Virgo Prácticamente lo que nos dice Es que hay que ayudar A los corsarios En él se establece Lo siguiente Artículo número 1 Asuntos De asistencia Y defensa mutua Número 1 Es obligación De los exploradores Que hayan firmado Este acuerdo Asegurarse De que la propiedad Y el uso Del portal Estelar Virgo Permanezca O pertenezca A las facciones Asignatarias Al final De la clasificación Ahora bien ¿Qué quiere decir esto? Ok Esto es algo decisivo Y muy importante Y es que me acabo De dar cuenta Ahora El punto Es tener La baliza Ok El punto Es tener la baliza Y quien tenga la baliza Pues ganaría Prácticamente Ok Si tienen los corsarios La baliza Ganamos Y si tienen los otros Pues perdemos Si hayamos firmado Pero el acuerdo Es mantener El portal estelar En nuestras manos Quien tenga El portal estelar Gana Así de simple Chicos Mucho más allá De obviamente La ocupación Pero bueno Está muy porque muy bien Número 2 Todos los exploradores Esto ya lo digo Número 3 Todas las facciones Signatarias Pueden cooperar O competir Entre ellas Durante la vigencia Del acuerdo Atento Porque aquí Ya se nos resuelve La duda En la que podemos Cooperar O competir En el cual Destruirnos Entre nosotros Aunque hayamos firmado El acuerdo De cooperación Mutua Ok Está muy Pero que muy Bien Artículo número 2 Requisitos para firmar Las uniones deben llegar A una cierta ocupación En el vírico Para ser elegibles Esto todo el mundo Entra Número 2 Después que las uniones Hayan firmado el acuerdo Solo podrán reclutar Facciones independientes Que también hayan firmado Atento a esto chicos Atento a esto Porque cualquier persona Que se haya salido De la unión Y quiera entrar A otra unión No va a poder unirse Por más Que hayas querido ¿Por qué? Porque si tú Porque si la unión En la que quieres ir Ha firmado El primer acuerdo El de no recuperación Y tú tienes firmado El acuerdo De los corsarios De cooperación mutua No vas a poder ingresar No vas a poder ingresar Al increíble Bueno a la alianza ¿Ok? No vas a poder ingresar A la alianza Así de simple Porque son de acuerdos distintos Así que muy atento Con salirse E irse a una alianza Pues porque gane O porque pierda No chicos Aquí lo que acuerdas Lo terminas Y si quieres irte A otra alianza Pues procura Que sea el mismo acuerdo De cooperación mutua Que hayan firmado ¿Ok? Número 3 Las facciones independientes También son elegibles Para firmar este acuerdo Pero es necesario Que lo hayan expandido Sus bases Hasta cierta zona ¿Ok? También hay un número Limitados de facciones Signatarias independientes 3 Objetivos de asistencias Número 1 Todas las facciones Signatarias pueden tener Un acceso temporal A los siguientes planos Como lo son El persistente El colisionador Y también El destructor Boreas 2 Un diseño muy específico Se aplicará a las naves Y flotas A todas las facciones Signatarias Durante la vigencia De este acuerdo Número 4 Criterio de calificación El principal criterio De calificación Chicos Será el desarrollo En la facción Si tiene el control De las zonas afiliadas Del portal estelar Aquí vemos que El criterio de calificación Principal Es tener el sistema O el portal O la puerta a la grange En nuestra propiedad Número 2 Otro criterio de calificación Es la extensión Y control Sobre las ciudades O sea La ocupación Que puedas tener Un criterio de calificación Va a ser Tener la puerta a la grange Y otro va a ser La ocupación Y cuánto porcentaje Puedas tener De una región O incluso De todo el sistema Estelar Pues aquí está Por y firma Pues bueno Todo lo demás chicos Así que nada más Esto ha sido todo La verdad Hemos leído uno Hemos leído lo otro Sabemos lo que nos da uno Sabemos lo que nos da el otro Pero aquí viene Los planos Nuevos planos Nuevos blueprints Completamente buenas Como tal Exceptando la CV Y también aparte de eso Chicos no te dan Nada más Que solo planos En cambio El otro acuerdo Te da Blueprints Te da planos Y te da Esquines Para bases Incluso flotas Creo que lo hubiesen hecho Muchísimo mejor Equiparándolo O pues poniendo Dos cosillas La primera sería Poner pues bases De colores azules Flotas de colores azules Blueprints Así para que sea Muchísimo más atractivo Con un diseño Muy guapo O si no quieres eso Pues hacer un 50x50 Que al azar Digan pues mira A ti te toca El sistema O el acuerdo De recuperación De nodo Y a ti te toca El acuerdo de recuperación Mutua galáctica Creo que Eso sería Muy bien Pero iría pues Contra lo que queremos En realidad Pero lo haría Un 50% sí Un 50% sí Y que se vea Una batalla De verdad Para ver Quién es el que Domina la puerta La Grange Ok Creo que lo que han hecho Todo el mundo Se va a ir por el acuerdo De cooperación mutua Porque tendremos Esquines Blueprints Planos Aunque son temporales Pero planos Nuevos Con los que podemos luchar Y podemos subir de nivel Y tener nuevas estadísticas Así que nada más chicos Ustedes Déjenme en los comentarios Si han llegado hasta aquí Me voy a la garganta De hablar Pero déjenme en los comentarios Qué le parece A qué unión se irían Y pues bueno Ya estaré yo poniendo Una encuesta Para ver a qué unión se van Y bueno A qué acuerdo Pues van a firmar Y yo sí digo chicos Que está muy bien Muy bien Pero se olvidaron Dejaron un poquillo de lado El acuerdo de recuperación De nodo Así que nada más chicos Yo me despido por el día Hoy Espero que les haya gustado El video Si has sido Harto Pesco